En primer lugar, lo que me parece en unas situaciones paradójicas de lo que hay, esa cosa misteriosa, la SICA, la sociedad, la información y el conocimiento y el aprendizaje, como quieran ustedes llamarla, que no va a traer, creo, para la educación las consecuencias que podríamos prever sino otras, desafíos importantes, oportunidades importantes, pero sobre todo dificultades que no imaginábamos. Quiero hablar también de cómo se plantea y cómo afecta a la educación el problema de competir en una economía o en un mundo global e informacional al mismo tiempo, la posición de España y de todos sus componentes en ese terreno, el problema tan traído y llevado de la brecha digital, el problema del fracaso y el abandono escolares que alcanzan aquí tasas o cifras particularmente preocupantes, el problema de la ciudadanía en una era global y las consecuencias, un par de consecuencias de esto sobre la institución escolar como tal y sobre la profesión docente en particular. Bueno, eso es un chiste de uno de mis dibujantes favoritos que siempre suele dar en el clavo el roto antes OPS. Lo malo que tiene esta edad de oro de la comunicación y de la información es que no hay manera de saber lo que pasa, dice el roto. Bueno, hablamos de una sociedad de la información y el conocimiento, hay mucha discusión entre los estudiosos sobre si hay que llamarla de un modo, del otro, de los dos. Yo voy a llamarla de las dos formas porque quiero subrayar un problema específico que es los distintos efectos que tiene el cambio social que estamos viviendo sobre la información y sobre el conocimiento. No quiero discutir qué es información y qué es conocimiento, me atendré a lo que me parece que es la concepción más común. La información son datos o datos articulados sobre algo, sobre cosas, sobre personas o sobre otros datos, y el conocimiento es nuestra capacidad de hacer algo útil con esos datos. Me gusta esa poesía que no tenía nada que ver con esto, pero hay un poema de Elliot que hablaba de sus problemas como creyente, cristiano, atormentado, etc. Y decía algo así como qué ha sido del conocimiento que perdimos entre tanta información y qué ha sido la sabiduría que perdimos entre tanto conocimiento. De manera que para mí, así explicado, habría una base amplia de información, un segundo piso con una pirámide azteca menos amplio de conocimiento y otro menos amplio de sabiduría. No me voy a ocupar de la sabiduría, que sería aquello que nos permite alcanzar o llevar una vida buena, que no es lo mismo que una buena vida, pero tampoco está necesariamente en contradicción, pero me preocupan aquí, con vistas a la vocación, las otras dos partes, la información y el conocimiento. Podría explicar de cien maneras, cualquiera, por qué hablamos de una sociedad de la información, pero un aspecto evidente de la sociedad de la información es que la sociedad en que vivimos hoy democratiza, facilita, abarata, accesibiliza, como quieran ustedes decirlo, facilita enormemente el acceso a la información. Hoy en día, no voy a decir el 100% de las personas, pero la inmensa mayoría de las personas en nuestro mundo próximo, y yo diría pronto la inmensa mayoría de las personas en el mundo en general, en el mundo mundial, si quieren, tienen a dos, tres, cuatro clics informaciones, información que antes, no hace mucho, era el monopolio de unos pocos servicios secretos, gabinetes estadísticos, gobiernos, laboratorios, o sea, la información está ahí. La información se ha vuelto mucho más accesible y nuestro problema no es la falta de información, sino si acaso la sobreabundancia. Por ejemplo, en el ámbito de la educación, en que yo me muevo y muchos de ustedes, cuando yo empecé a trabajar había una estadística, una, que publicaba el ministro de Educación todos los años y que tenía lo que tenía y no había más. Hoy en día uno se perdería, no sabría, es difícil saber si hay que leerse los PISA, las evaluaciones de diagnóstico, los estudios del Consejo de Trabajo y Económica y Social, o la estadística llamada enseñanza no universitaria, o la llamada datos y cifras, o cuál, ¿no? Sobra información. Padecemos, de hecho, disfrutamos, pero también padecemos una sobreabundancia de información y es difícil decidir con cuál de ellas quedarnos, ¿no? Al mismo tiempo, sin embargo, paradójicamente, la abundancia de información genera, en cierto sentido, escasez de conocimiento. No porque haya menos conocimiento. Hay más conocimiento, hay más que nunca, hay mucho más conocimiento que nunca, el conocimiento que poseen o al que llegan las personas que se sitúan más abajo en esa escala es mucho más que el que alcanzamos los que estaban en la misma posición hace 10, 20, 30 años, o incluso que el conocimiento medio de no hace tanto, pero aún así el conocimiento se vuelve escaso, porque hay mucha más información que procesar, mucha más información que interpretar, que analizar, y bueno, pues es como el petróleo, ¿no? A pesar de que el petróleo es finito y se acabará, hoy no se ha acabado, se produce más que nunca y sin embargo es más caro que nunca. Y es más caro que nunca porque es más escaso en relación con el consumo que se quiere hacer de él. Pues con el conocimiento creo que sucede un poco lo mismo. Entonces la paradoja es esa. La información es más abierta, más ubicua, se ha democratizado el acceso, sin embargo al mismo tiempo y por ello mismo el conocimiento se jerarquiza. Las diferencias en nivel de conocimiento o en poseer un conocimiento que otros necesitan o que nadie necesita, las diferencias que marca el conocimiento son diferencias más importantes. Más y más dependemos cada vez, nuestra suerte en la vida depende cada vez más de nuestra capacidad de manejar ese conocimiento, no del acceso a la información, que eso está ahí para casi todos, sino de la capacidad de procesarla, de manejarla desde el conocimiento. Y eso significa que, bueno, pues seguirá habiendo personas que nazcan de la estirpe de la casa de Alba o personas que hereden grandes posesiones que les permitan vivir el resto de sus días, pero proporcionalmente son muy pocas y para la inmensa mayoría el problema es qué acceso tienen al conocimiento, qué tipo de cualificación van a tener, qué posesión diferencial de conocimiento. Porque insisto, conocimiento tiene todo el mundo, pero tener el conocimiento que todo el mundo posee o que todo el mundo puede adquirir con poco esfuerzo es lo mismo que no tener nada, quiero decir, en términos económicos y en términos de valor. Puede ser muy gratificante saber cosas que todo el mundo sabe, otras cosas permite hablar con ellos, te permite tener una conversación, compartir sentido y significado, pero no lo puedes vender, no puedes decir, quiero vivir de esto, porque cualquiera dirá, no, eso ya lo tengo yo. Lo que crea valor diferencial es tener un conocimiento que otros quieren y no tienen. Y si lo podemos, entre comillas, vender, me da lo mismo vendérselo en el mercado, como hace un profesional que trabaja en el mercado, o venderlo al Estado convenciéndolo de que hay que dar, yo qué sé, latín en los colegios o economía financiera o lo que sea, es otra manera de vender lo mismo. Por consiguiente, la posibilidad de una sociedad más jerarquizada en torno al conocimiento cuando la promesa que nos habíamos hecho era la contraria. En el fondo todas las utopías que en el mundo han sido, desde Platón hasta nuestros días, desde la República de Platón, pasando por la utopía de Moro, la ciudad de Dios, donde quiera que miremos, lo que encontramos es la idea de que una sociedad en la que al fin no se dependan de la cuna, ni de la cuenta corriente, ni de la fortuna, será por fin una sociedad justa. ¿Y quién gobernaría esa sociedad justa? ¿Cómo se distribuirían las recompensas? Bueno, pues fundamentalmente en función del mérito y el conocimiento, lo que a la larga quiere decir casi exclusivamente el conocimiento. Pues ya estamos en ello. Si alguna vez hemos estado cerca de ello, ya digo que queda otro sector social con otras fuentes de poder, pero para la mayoría esta es o esta va a ser la situación. ¿Va a ser justo? Eso me parece más dudoso. Eso me parece bastante más dudoso. Creo que entramos en una sociedad en la que justamente por la importancia del conocimiento se vuelve enormemente difícil la redistribución de éste. Creo que el ámbito del conocimiento es un ámbito que se presta mucho a lo que en sociología se llama el efecto Mateo, o la economía empieza a llamar ahora, por ejemplo, en algún premio Nobel como Heckman y otros, la dinámica de las cualificaciones, o también en el ámbito de lectoescritura se habla de efecto Mateo, la idea de que quien empieza bien continúa mejor. En lectoescritura, quien empieza leyendo bien luego aprende más rápidamente. En un mundo en el que hay que estar aprendiendo constantemente, no digo cada día, cada hora y cada segundo, pero en un mundo en el que del hecho de que seamos una sociedad de la información y el conocimiento se desprende que somos una sociedad del aprendizaje, en la que éste es importante y seguirá siendo a lo largo de la vida, bueno, las diferencias primeras se van transformando en espiral, en diferencias cada vez mayores. Ese es el efecto Mateo, una situación en la que los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres, por el propio efecto de la diferencia inicial, es decir, una espiral de desigualdad. Permítanme un ejercicio mental. Mañana el Banco de España podría redistribuir la renta, por sorpresa. Podría llamarnos por la mañana, enviarnos un correo de la red y decir, mirad, hemos redistribuido la renta, hemos cogido lo que había en todas las cuentas corrientes, hemos conectado todos los bancos a un gran ordenador central y hemos redistribuido la renta a tanto per cápita o por año o por kilo de peso, por cualquier criterio. Puede hacerlo técnicamente, podría hacerlo, quedaría lo que alguno hubiera guardado en el calcetín y alguna cosa más. Podría hacerlo. ¿Qué pasará al día siguiente? No lo sé. Sin embargo, el Ministerio de Educación y la Consellería de la Generalitat tampoco no podrían redistribuir la educación. Podrían mandarnos a todos un PDF diciendo ya eres ingeniero. Pero al día siguiente nadie confiaría en los PDF, por mucho escudo que trajeran, diciendo que ya eres ingeniero. Dice Emmanuel Toad, un demógrafo francés, que el gran éxito de los últimos dos siglos fue la generalización de la lectoescritura, es decir, el éxito de la escuela primaria. Generalizar lo que en los siglos anteriores había sido el monopolio de unas reducidas castas sociales. Mandarines, sacerdotes, escribas, monjes, etc. Pero el gran fracaso del siglo XX, dice, ha sido la generalización de la secundaria. Yo no comparto el diagnóstico, pero como idea que apunta a un programa creo que es correcto. No creo que sea un fracaso cantado ni que no se pueda hacer nada, pero creo que muestra la dificultad de redistribuir el conocimiento. Dificultad que, a fin de cuentas, vive todo educador cada día. La sociedad del aprendizaje es una sociedad que presenta un fuerte riesgo de desigualdad en ese terreno. Segundo problema, llegamos a la sociedad de la información y el conocimiento y por consiguiente llegamos al milenio de la escuela. Nunca la gente necesitó tanto la cualificación, nunca por tanto necesitó tanto la educación, pues ahora vendrán en tropel, querrán todos estudiar, estarán encantados, por fin seremos profetas en nuestra tierra. Y sin embargo, todo parece indicar, cuando uno entra en un aula, cuando se pregunta a los jóvenes, cuando leemos lo que dicen las encuestas hechas a la juventud, cuando vemos esas cifras de abandono, fracaso, etc., todo parece indicar lo contrario. Que nunca los jóvenes se encontraron o se alejaron tanto de la escuela. Y no quiero decir con esto que la sociedad no atienda a la educación. Creo que no es cierto ese mito. Creo que nunca se gastó tanto dinero en educación, público y privado. Por cierto, en los últimos años ha subido un 6% lo que las familias privadamente gastan en educación. Así que no es solamente que el Estado ponga dinero, sino que las familias, hombre, si no lo tienen que ponerlo, no lo ponen. Pero si hace falta lo ponen también, lo gastan. Nunca la gente estuvo tantos años en el sistema educativo. Nunca proliferaron tanto los títulos y las credenciales escolares. Y yo añadiría que también que nunca hablamos tanto de educación. Pero eso no nos garantiza en absoluto de ninguna manera la adhesión de los alumnos. ¿Por qué? Por un mecanismo similar al que planteaba antes. En una sociedad en la que abundan las vías de acceso a la información y al conocimiento, lo que escasea es la atención. Lo que escasea es lo que la información y el conocimiento consumen, que es nuestra atención, nuestro tiempo consciente. Mi abuelo era maestro y su hija mayor lo era, algún otro familiar lo era, y muchos de ellos estuvieron muchos años, yo creo que la mayor parte de sus vidas, como maestros en pequeñas escuelas rurales. Y yo estoy seguro de que cuando ellos llegaban a esas escuelas rurales, pues podían hacer lo mejor o peor. Y puede que a medio o largo plazo perdieran el interés de sus alumnos, tal vez porque pudieron llegar a pensar que eso no servía para sus actividades agrarias, o que lo que contaba el maestro al final era aburrido, o que lo descalificaba, o lo que fuera. Pero lo que es seguro es que a priori tenían garantizada la atención, porque ellos eran la ventana al mundo, de esa gente, la única ventana al resto del mundo. Hay que recordar que hubo un tiempo en que no había teléfonos móviles, no había internet, no había televisión, la radio llegaba a pocos sitios, los transportes eran caros, costosos, incómodos, y muchísima gente vivía y moría en el mismo sitio, o cambiaba a otro sitio, pero su vida básicamente, aunque fueran a hacer el servicio militar, aunque emigraran, la mayor parte de su vida transcurría en una pequeña comunidad. Y la escuela, particularmente para los niños, pues era la ventana al mundo. Cuando eres la ventana al mundo, tienes garantizada la atención. Cuánto dure, es otra historia. O cuántas maneras tengas de perderla, es otra historia. Pero a priori la tienes garantizada. Hoy creo que es exactamente al contrario. Hoy es exactamente al contrario. Hoy cuando un niño o una niña se sientan en frente de su profesor, en un aula, vienen de ver muchas de esas ventanas. Vienen de ver el mundo. No sé qué parte del mundo. No sé si juegos fantásticos, si videojuegos, si reportajes sobre las placas tectónicas, si noticias sobre China, o qué, lo que sea. Pero vienen de ver toda la clase de cosas. Entonces, las ventanas están en otro lado. Se llaman, gráficamente se llaman Windows, ¿no? Las fabrica un señor que se llama Puertas, pero las ventanas son estas, ¿no? Piensen ustedes en los nombres de los navegadores, que son muy significativos, ¿no? Safari, browser, explorador, navegador, todos nos prometen Deadscape, ¿no? Paisaje lejano, horizonte, etcétera, etcétera. Todos expresan eso, la idea de que con eso puedes llegar a mirar en cualquier lugar. Entonces, esos alumnos que en su mayoría lo están haciendo, en mayor o menor medida, y que incluso si no lo hacen, es decir, el que no lo hace, tiene el amigo que le cuenta lo que ha hecho. Es decir, que tienen esos accesos directos o indirectamente, vienen al aula y la institución y el profesor le dicen, no, olvida todo eso, olvida todo eso que ha podido interesarte y ocúpate de esto. Ocúpate de lo que yo te digo. Déjeme explicárselo de otro modo. Cuando yo empezaba en este ámbito de la sociología y la educación, uno de los autores de más impacto era Bourdieu, Passeron, Bourdieu, Passeron, Chamboredom. Tenía un par de libros, Los estudiantes y la cultura y la reproducción. Bueno, eran libros astrusos, franceses, muy complejos, muy alambicados, pero el argumento esencial era el siguiente. Era, usted profesor pensaba que la cultura escolar era la cultura. Es decir, que lo que usted estaba enseñando era lo que había que enseñar, en singular, que no había otra opción, que estaba muy bien elegido, era lo mejor que alguien puede enseñar y lo mejor que alguien puede aprender. Y entonces Bourdieu y compañía decían, pero no, no es la cultura, es una cultura. Es esa, pero podría haber sido otra, está sesgada. Es arbitraria, es un arbitrario, una arbitrariedad cultural. Es una cultura masculina y no femenina. Es de la ciudad, no del campo. De la metrópoli, no de la colonia. De las clases medias y altas, no de las clases trabajadoras, etc. De la mayoría, no de la minoría, todo eso. Pero lo que me interesa no es el fondo del razonamiento, que en alguna medida sigue siendo correcto, aunque mucho ha mejorado el contenido, lo que explicamos en la educación, etc. Pero no me interesa el fondo, me interesa la forma. Usted, después de sumergirse durante años y años en esta cultura, lo mismo que nos había dicho Nietzsche mucho tiempo antes, descubre que es parcial, arbitraria, que es la cultura, es una manera de ver las cosas sin más. Pero ahora es al revés. Ese descubrimiento último del filósofo o el sociólogo es la pregunta primera del alumno. Que se sienta y dice, ¿por qué demonios esto? ¿Por qué tengo que estudiar esto? ¿Por qué tengo que dedicar mi atención a esto? Y el maestro o el profesor tiende a pensar, no, es que ahí están, le atraen Telecinco, los Teletubbies y todo lo trivial del mundo. Mientras que aquí está lo profundo, el conocimiento. Algún maestro o algún profesor le ha dicho que el problema es que hemos pasado de la sociedad del conocimiento a la sociedad de la información. ¿Qué quiere decir? La sociedad del conocimiento que éramos nosotros, los profesores, a la sociedad de la información que es el sinfín de mensajes triviales. Pero no es verdad. No es verdad. Primero, porque aquí, dentro, en la institución, hay una buena dosis de trivialidad también. Y segundo, porque fuera hay mucho conocimiento. Mucho. Entonces, la cuestión no es esa. La cuestión es simplemente la cuestión de quién se gana esa atención. Y esto está conduciendo a un tipo de desapego respecto de la institución escolar que es nuevo. Creo que es nuevo. Siempre hubo un sector del alumnado que resistía a la institución. Que no quería. En la medida en que empezaba a tener una vida consciente y cierta autonomía al llegar a la adolescencia, se situaba frente a la escuela. En los años 70 y 80, incluso en los 60, hubo ya muchos estudios sobre la subcultura juvenil, la resistencia frente a la institución escolar, una proliferación de literatura sobre los muchachos, el rechazo, los no sé qué. Esos alumnos que se oponen a la institución. Y casi siempre, lo que solíamos encontrar era la forma más articulada de rechazo, la más fácil era la de aquel alumno, sobre todo de clase popular, trabajadora, que hacía un cálculo y decía, bueno, la escuela me pide esto. Le dice, pórtate bien, 8 años, 10 años, estudia mucho, ve menos al cine, sal menos con las chicas o con los chicos, emplea menos tiempo, divertirte. Y a cambio, yo te prometo un título, una credencial, un diploma que te darán una entrada al mercado de trabajo por la puerta grande. Pero ese alumno o esa alumna podría calcular como en la lotería, ¿vale? La puerta grande es estupenda y los empleos que me prometes son tal, pero ¿cuántas probabilidades tengo? Si tengo una probabilidad entre 10 y tú me pides que gaste la quinta parte de mi vida estudiando, no compensa, no me compensa, me ofreces la mitad de lo que me das, ¿no? Entonces había un cálculo instrumental que al profesor le costaba mucho comprender, porque el profesor era el fruto del otro razonamiento, de haber apostado. El profesor típicamente era el alumno de clase humilde, que en lugar de pasar a ser banquero o médico o ingeniero, se hizo profesor, le gustó aquello, efectivamente le descubrió un mundo y le gustó tanto que se quedó. Se quedó para seguir distribuyendo la buena nueva a los demás. Y se encontraba enfrente, ese buen alumno convertido en profesor, se encontraba enfrente al mal alumno que decía, esto no vale la pena, lo que me prometes no vale tanto, no es tan cierto, no merece el esfuerzo que me pides. Pero era un razonamiento instrumental, no me vas a dar lo que me prometes. No es que no me fíe de ti, es que no es así, no va a ser así, porque las probabilidades no son esas. Pero yo creo que hoy vivimos otra forma de rechazo, es un rechazo expresivo, que es el del alumno de clase media, que no es que no crea en eso, cree. Pero él sabe que su padre es abogado, su madre es profesora de historia y sabe que para ser abogado hay que hacer derecho y para ser profesora de historia que tiene el título de la facultad, lo sabe muy bien, no se equivoca. No es como el otro, el otro a lo mejor tiene un hermano que estudió derecho pero nunca llegó a ser abogado y eso refuerza su escepticismo. Pero este no, este lo sabe y además esa pintura de la que hablan la ha visto en los museos con sus padres y esa música de la que le dicen cosas y escucha un poquito de vez en cuando la tiene en casa y esa gran literatura la tiene allí y lo sabe y es parte de esa cultura pero precisamente por eso se despega de la escuela porque no le gusta la imitación escolar. Porque siente un desapego expresivo, porque sabe que fuera tiene mucho más. En la ciudad, en las redes, en los medios, en los viajes que hace, en su propia casa tiene mucho más que eso. Y entonces se produce un desapego de carácter expresivo que se refiere al contenido, se refiere al contenido en sí mismo, no a lo que conseguiríamos a través de esa educación y da lugar a eso que ahora algunas personas llaman un absentismo interior. Tenemos el alumno que no quiere estudiar y se va porque no cree en lo que se le pide pero tenemos otro que sabe que tiene que quedarse, sabe que tiene que hacerlo, se queda, lo hace, pero no logra interesarse. ¿Y qué profesor no ha tenido esos alumnos? Que son gente estupenda, que lo entienden todo muy bien, que cuando tienen que hacer la población estupendamente, pero que están en otro lugar. Y no es que tengan un déficit de atención ni un síndrome de nada, no, es sencillo de que no les interesa eso. Y ese es un rechazo o un desapego creciente ya en las propias clases medias, en los alumnos que se suponía que eran los alumnos ideales, los alumnos soñados. Tercera cuestión. No hay que explicar que vivimos en un mundo en el que los mercados, la economía, etcétera, ya son globales, ya no vivimos en economías nacionales ni regionales, ni nada que se le parezca, aunque todo esto, por supuesto, merecería más detalles. Y en segundo lugar, con un alto nivel de tecnificación, mecanización, automatización, informatización, etcétera. De manera que todo trabajador hoy, todo trabajador, digamos, tiene dos frentes de competencia. Por un lado, otros trabajadores que están dispuestos a hacer lo mismo por salarios más bajos, lo digo desde la perspectiva no de un trabajador, yo qué sé, de Tailandia o del Vietnam o del Ruanda, que su problema es otro. Su problema es que no le dejan venir aquí o que no le dejan vender sus productos allí. Estoy pensando en los trabajadores de un país como España o un país como Cataluña. ¿Cuál es el problema de los trabajadores de aquí? Pues potencialmente la competencia con todos los trabajadores del mundo. El mundo está lleno de trabajadores que están dispuestos a hacer lo mismo por salarios más bajos allí, si se puede, o venir a hacerlo aquí, si solo se puede hacer aquí. Fabricar el coche allí o venir a lavarlo aquí. En segundo lugar, hay una competencia creciente con las propias máquinas. Hasta no hace mucho la maquinaria sustituía, sobre todo, trabajo no cualificado o poco cualificado. Mejor ejemplo de esto es la industria automóvil. Hace 30 años una planta de fabricación de automóviles era unos cientos o incluso miles de trabajadores poniendo componentes, pegando, soldando, etc. Hoy en día una planta de fabricación de automóviles es el mismo número pero de robots de brazos articulados con un pequeño número de trabajadores y técnicos que controlan eso, pocos. Esa sustitución ya se produjo. Pero hoy lo que vivimos es un salto en los procesos de mecanización que no afectan tanto al procesamiento de cosas como al procesamiento de datos y pronto de personas porque la incorporación de sensores, etc., permite que las máquinas puedan hacer cosas que, claro, antes no nos habríamos puesto nuestro físico, nuestro cuerpo en manos de una máquina pero hoy se puede hacer, ¿no? En estos aspectos se puede hacer. Entonces, la diferencia es que esto, digamos, erosiona otro tipo de trabajos. De hecho, erosiona los trabajos que hasta no hace mucho, una gran cantidad de empleos que hasta no hace mucho eran empleos de clase media. Por ejemplo, cuando yo pedí mi primer crédito para comprar mi primer coche, pues yo creo que debía estar una hora y media o el tiempo que fuera con un bancario que me decía, pues si quieres pagar más, si quieres pagar menos, más tiempo, menos tiempo, más cuota, menos cuota, así, 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 etc. Si quieres calcular una hipoteca tienes que hacer eso. Si querías hacer un viaje, pues ibas a la agencia y venga folletos por aquí, por allá. Y en esta fecha vale tanto y en la otra, ¿cuánto? Si querías sacar un billete de avión, pues lo mismo. Hoy, ¿qué hace uno? ¿Quieres una hipoteca? Vas a internet, te lo calcula, ¿no? Creciente, decreciente, variable, fijo, lo que sea, ¿no? ¿Quieres un billete de avión? Pues lo compras por internet. Necesitas la tarjeta de embarque, la sacas por internet. Pero cada una de estas cositas se come un trocito de puesto de trabajo que no hace mucho era un puesto de trabajo envidiable. Trabajador de la banca, una azafata, dan empleos de clase media. Ahora, digamos, las tecnologías muerden ahí. Y lo que nos estamos encontrando es, por un lado, con una competencia creciente, en todo caso, para todos, aunque no todos la sufren por igual. Pero, por otro lado, con una polarización de la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo la hemos concebido siempre en términos piramidales. Muchos trabajos menos cualificados abajo, a medida que va aumentando la cualificación, menor número de empleos. Cada vez más, lo que tenemos es una estructura no piramidal, sino, digamos, diabólica. ¿No? Como un diábolo. Muchos arriba, muchos abajo y pocos en medio. Esto está sucediendo con los puestos de trabajo. Porque los de abajo se reducen, pero se van reduciendo despacio. Los de arriba crecen rápidamente, pero no eran muchos. Aunque crezcan rápidamente, no llegan a ser una mayoría, de repente. Y, en cambio, donde se yugura la cosa es en medio. Y eso es lo que llamamos una polarización de las cualificaciones. Primera consecuencia, dos consecuencias de eso. Primero, según vayas arriba o abajo, las diferencias son muy grandes. Y, segundo, la clase media, así entendida, como un sector de trabajo medio, cualificado, etcétera, se va estrechando, se va agotando. Y la dificultad para un país de economía avanzada o medio avanzada es que no hay muchas maneras imaginables de competir con eso. Hay una que es bajar los salarios. O aumentar las jornadas, digamos, la clásica. Pero esa nadie la quiere, lógicamente. Y además no vende. No se puede llegar al gobierno, bueno, a veces vamos con un poco, pero no se puede llegar al gobierno en general diciendo voy a bajar los salarios. Se puede hacer después. Pero no se debe prometer eso. La otra posibilidad es cerrarse a la competencia. No dejamos que vengan los productos, no dejamos que vengan los inmigrantes, no dejamos que venga nada. Y eso, bueno, por un tiempo puede aliviar la situación de alguien, pero a la larga es destructivo. A la larga es un juego de suma negativa en el que todos pierden. La tercera posibilidad, ¿cuál es? Pasar a hacer otras cosas. La tercera posibilidad es la educación. O mejor dicho, la cualificación de la fuerza de trabajo, venga de donde venga. La tercera posibilidad es voy a hacer otras cosas o voy a hacer las mismas cosas mejor. Y las voy a vender por eso, no porque las haga más baratas. Es decir, la otra posibilidad es competir a través de una mayor cualificación. Lo cual no solamente es bueno para el que logra esa mayor cualificación, sino que yo añadiría y es bueno para todos. Porque es un juego de suma positiva. No es un juego de suma cero. No es un juego en que yo cojo y tú ya no, por tanto. Sino es un juego en el que hacemos cosas nuevas y por lo tanto ganamos todo. Yo gano mucho más, que soy el altamente cualificado. Y tú ganas mucho menos, pero ganamos los dos. Es un juego, insisto, cooperativo o de suma positiva. Bueno, no voy a saltarme esto, porque no os voy a aburrir con números, pero lo que tenemos hoy en España es... Son unos cuadros sacados de dos informes que hizo el CDFOP hace dos o tres años sobre la perspectiva de la fuerza de trabajo y de los empleos en Europa. Entonces el CDFOP considera que en Europa va a haber apenas un 15% de puestos no cualificados. De puestos de trabajo no cualificados. Y la Unión Europea considera que hay que llegar al 85% en correspondencia de trabajo cualificado. Entendiendo por tal lo contrario del abandono escolar. Es una fuerza de trabajo que tiene como mínimo un título post-obligatorio. Como mínimo, bachillerato, yo diría no bachillerato, sino como mínimo los ciclos formativos de grado medio o los superiores o por supuesto la universidad o algo parecido. ¿Cuál es la situación de España en esto? Pues por un lado la de una estructura del empleo, los empleos, no las personas, los empleos, muy poco cualificada. Porque tenemos una industrialización, se ha dicho mil veces, basada en un modelo de trabajo poco cualificado, de escasa productividad, muy enfocada a construcción, hostelería, etc. que era con mucho empleo no cualificado. Y luego una fuerza de trabajo muy polarizada, que nos lo están diciendo todos los días, desde la Unión Europea, desde la OCDE, que es de nuevo esa estructura diabólica. La estructura de cualquier país era que la gente salía del sistema educativo, la mayoría con el mínimo, el mínimo puede ser 10 años, 12 de escolarización, no es que no sea nada, pero es el mínimo, en el sistema que sea, y luego los siguientes escalones menores. Y España tiene lo contrario, tiene una estructura de diábolo. Tenemos una estructura 40-20-40. 40% de gente con la ESO o menos, sale del sistema educativo, los que salen, si cogemos toda la población, se acumulan los mayores, etc., y ya cambia. Pero más o menos ahora se sale el 40% con la ESO o menos, el 20% con algún título intermedio, y el 40% con entrar a la universidad. Y sale con la enseñanza, con título o con bastantes años de enseñanza superior, porque las tasas de graduación aquí son muy altas en la universidad. Entonces, ¿eso qué significa? Significa, por un lado, tenemos un déficit importante de... Bueno, aquí lo verían y aquí. Tenemos un déficit importante de mano de obra para el conjunto del trabajo cualificado, no tenemos mano de obra cualificada suficiente, o no tenemos, perdón, la misma población que Europa, o no tenemos para ese tipo de estructura de empleo que se prevé en Europa, salvo eso sí que les pidamos que ese 15% de empleos no cualificados los manden todos aquí. Entonces sí. Pero tenemos un déficit de mano de obra cualificada en conjunto y sin embargo tenemos superávit de mano de obra muy cualificada. Suponiendo, que es mucho suponer, o es un poquito suponer en exceso, que en general lo que sale de la universidad es mano de obra muy cualificada. Pero no sería otra discusión. No quiero decir lo contrario tampoco. Y entonces, claro, eso se traduce en que en España, no, es que en España la diferencia entre tener un título universitario y no tenerlo es pequeña en términos de remuneración, oportunidades de empleo. Claro, es pequeña porque los universitarios están cayendo sobre los empleos para universitarios que en España son menos que en otros países, por la estructura del empleo, y como no les llegan, están cayendo sobre los siguientes, sobre los que eran para titulados secundarios. Y entonces, claro, la remuneración media de todos ellos es más baja que si solamente fueran a esos empleos superiores. Y tenemos desempleo de licenciados, tenemos sobrecualificación o subempleo en términos de cualificación, tenemos miles de precarios, precarios, etc. Lo cual no quita que, sin embargo, al mismo tiempo, eso es cierto, pero al mismo tiempo no deja de ser cierto la otra parte, que es que la educación diferencia hoy más que nunca. Hace poco, el IVIE, un organismo valenciano que hace muy buena investigación sobre economía y educación, comparó, no recuerdo las cifras exactas, pero comparó el diferencial de salarios, empleabilidad, etc., que supone hoy, hoy, en esta crisis, que afecta mucho al desempleo, sobre todo al desempleo juvenil, la mitad de los jóvenes parados, el diferencial que supone tener o no tener enseñanza universitaria y tener o no tener secundaria superior, y lo comparaba con los años 80, que hubo un nivel de desempleo juvenil similar, y la diferencia es mucho mayor hoy. Por lo tanto, la educación cuenta mucho más, pero, sin embargo, al mismo tiempo, da menos de lo que prometía. ¿Por qué? Por lo mismo, por un lado, tenemos déficit del conjunto de manobra cualificada, pero tenemos súper hábiles los más cualificados. Hombre, no quiero decir con eso que haya que sacar gente de la universidad. Bueno, quizás sea mejor que estén un poquito sobrecualificados. Al fin y al cabo, también es un objetivo llegar al 40% de titulados superiores. Aquí ya se está consiguiendo. Lo que pasa es que nos falta el 40% siguiente de titulados intermedios. No esa estructura que tenemos de diábol. 40, 20, 40. Cuarta o quinta cuestión, que no quinta, no sé por qué número voy, la fractura digital. Desde que se anunció la llegada de las nuevas tecnologías, la informática, las redes, etc., enseguida se señaló el problema de la fractura digital y el término tuvo mucho éxito, particularmente en el mundo de la educación. Quizá por motivos inadecuados. Es verdad, es verdad que, bueno, es un razonamiento, parece lógico. Ahora que hayamos conseguido que todo el mundo tuviera libros de texto, porque pueden comprarlo o porque se le dan gratis, ahora resulta que hay que tener ordenador y no todo el mundo puede. Bueno, es una manera de quitarse los ordenadores de encima, si eres profesor, ¿no? Es un buen argumento para que no te molesten con ellos, ¿no? Lo que en realidad hemos descubierto es que sí, claro, cada vez que aparece algo, da igual que sean los ordenadores, los teléfonos móviles, la televisión, la radio, el libro, hay una fractura digital o del tipo que sea. No se conoce un producto sobre la Tierra que haya aparecido excepto el maná, que haya aparecido de repente en manos de todo el mundo. Siempre hay una fractura inicial. La cuestión es que nunca una tecnología se ha difundido tan rápidamente y con tales efectos como estas tecnologías de la información y la comunicación. Ni la radio, ni la televisión, ni nada. Y mucho menos que nada el libro. El libro tardó, bueno, la escritura tardó milenios y el libro tardó siglos. Y nos vamos a quejar de unos ordenadores que están tardando, ¿qué? ¿un decenio? En llegar a todo el mundo o a millones y millones o cientos de millones o miles de millones de personas más, ¿no? Pero es verdad, no obstante, el problema existe. Hay una cierta fractura digital. No todo el mundo tiene el mismo dinero para comprarse las mismas cosas, pero esa fractura, esa divisoria se va cerrando y se va cerrando muy rápidamente. Esa es la buena noticia. Mucho más rápidamente que cualquier otro avance anterior. Hay también una... Hay una fractura de género. También se dijo, se vio enseguida cuando se hicieron los primeros estudios de uso de las tecnologías. Los hombres las usan más que las mujeres. Pero la buena noticia es que se está cerrando. No entre los profesores, por cierto. Pero las encuestas de uso, las encuestas de uso de las TIC en España, etcétera, ya dicen que el uso es prácticamente igual. Pero entre profesores, en cambio, es muy distinto entre profesores y profesoras. No me pregunten por qué porque no lo sé. Una fractura generacional. También tuvo mucho éxito la idea de que los jóvenes nacidos desde el año 80 o en España un poco más tarde son nativos digitales, han nacido con esos aparatos en las manos mientras que los demás, mira por dónde sus profesores, somos inmigrantes y por consiguiente no se nos puede pedir lo mismo. Suena muy bien, pero ya está muy cuestionado. Son nativos digitales en el sentido que cogen un aparato y empiezan a tocar en lugar de leerse libre de instrucciones y tal. Pero eso es todo. No hay mucho más que eso porque eso no quiere decir nada, eso no te impide hacer un uso absolutamente trivial de esa tecnología que no pase de la mera superficie. No digo que no llegue al conocimiento profundo sino que no llegue siquiera a lo que son las funciones del aparato y por otro lado el mundo está lleno de gente de todas las edades, es verdad que la da cuenta, pero gente de todas las edades que se introduce en esas tecnologías. Y no debe ser una coartada, y si lo fuera sería como para pensarse el echar a los maestros a los 40 años, ¿no? No podríamos tener gente que no fuera capaz de enseñar a los alumnos lo que tienen que aprender, pero creo que básicamente no hay tal, no hay tal, hay un desfase evidentemente, es más fácil para unos que para otros, pero otras profesiones no sufren esta fractura. Que yo sepa, los empleados de banca, los abogados, bueno, pues no juegan a videojuegos a lo mejor, pero cuando tienen que ir a buscar una sentencia o hacer un cálculo porque van a los ordenadores y lo hacen como cualquiera. Más importante me parece la posibilidad de una fractura profesional. Es decir, la profesión no aprende a utilizar estas tecnologías. Hablo de la profesión en su conjunto. O sea, la profesión como tal, no del porcentaje mayor o menor que entre ellos naturalmente sí lo hacen. Muchos de los innovadores tecnológicos, de la gente que más trabaja sobre esto, que más innova, reforma, renueva, piensa, imagina, crea, etcétera, están ahí. Cualquiera que entre, cualquier tipo de redes que hayan que ver con esto encontrará cientos o miles o decenas de miles de profesores que están haciendo cosas. Pero la pregunta es, ¿lo hacen los 725.000? Si está garantizado, no que salvo excepciones, sino que simplemente en general estos profesores estén a la altura y a la altura de las circunstancias y si es posible un poquito por delante de sus estudiantes o tenemos el peligro de una fractura profesional entre los profesores y los alumnos o peor, de una fractura institucional. Cuando se habla de la fractura digital en el sentido primigenio, se habla de una fractura digital primaria y secundaria. Ahora se dice, bueno, una cosa es tocar con las manos los aparatos y otra cosa es qué uso hace uno de los aparatos. Y cuando se... Y ahí sí se notan las diferencias de clase, por ejemplo, y de cultura y de grupo social, etcétera. Todos los grupos llegan a tener teléfonos móviles y, bueno, pues más o menos un ordenador, una tableta o lo que sea, pero los usos que hacen de ellos son muy distintos, ¿no? Son muy distintos. Y cuando se hacen las encuestas sobre uso de la STIC, por ejemplo, las últimas que se han hecho a los alumnos preguntándoles si las usan en casa, en el colegio, etcétera, es un poquito descorazonador, es un poquito descorazonador porque, por ejemplo, las usan muchísimo más y para más cosas incluidos, para más actividades educativas, formativas, en su casa que en las escuelas, que en los centros educativos. En los centros educativos se utilizan muy poco, se utilizan muy poco tiempo, se utilizan de manera muy desigual, que a lo mejor sale que lo utilizan una vez a la semana o dos o tres porque hay un profesor que lo hace pero hay otros que nunca lo hacen. Se emplean sobre todo los ordenadores en funciones administrativas o para uso de los profesores y poco para uso de los alumnos. Paradójicamente, por ejemplo, sabemos que sigue habiendo diferencias en cómo lo utilizan en la familia porque las familias están distintamente ocupadas. Pero, por ejemplo, en las escuelas, las escuelas públicas en conjunto están mejor equipadas que las privadas. Por consiguiente, tendrían la oportunidad de compensar esa potencial, ese peligro de fractura digital debido a las desigualdades de clase, etcétera. Pero, claro, si las escuelas no quieren saber nada o no saben nada de eso, no es que la vayan a potenciar, es que la van a agudizar. Perdemos la oportunidad y además la gente, esas cosas que tiene que aprender y que la escuela no les enseña, no les da la oportunidad de aprender, pues la seguirán aprendiendo exclusivamente fuera. Es decir, corremos el peligro de que no la fractura social inevitable que se temía, sino la fractura o la divisoria institucional o profesional sea ella misma la que perpetúa o incluso la que provoca o agudiza esa fractura social. Porque no hace, digámoslo así, sus deberes, no cumple su tarea. Finalmente, tenemos aquí en particular el desafío de ese 30%, bueno, haría de un año para otro, pero vamos, de cada 10 alumnos en España, 3 fracasan, no voy a discutir si fracasan ellos o fracasa el sistema o fracasa el plan o fracasa la LOXE, el hecho es que se van sin la ESO, aunque una parte de ellos sin volar un cuarto más o menos vuelva y lo saque un poquito después, unos años después, pero digamos, 3 de cada 10 fracasan y 4 de cada 10 abandonan. claro, la primera, la palabra fracaso se puede discutir porque parece que es estigmatizante y tal, no voy a decir que me gusta, pero creo que sería un error, hombre, podríamos terminar llamando diciendo que es una producción diversa de salidas del sistema educativo y nos quedaríamos tan contentos porque somos muy dados a los eufemismos, ¿no? Pero quien sale sin eso lo vive como un fracaso, quien mira a la persona que no tiene el título logrado lo ve como un fracaso, entonces creo que es mejor llamarlo así y luego ponerse a explicarlo, a ver por qué ha pasado, qué hay que hacer para que no suceda, etcétera, ¿no? Pero ya la otra palabra sencillamente es que contradice la realidad, abandono, abandono no hay, no existe el 40% de abandono, no existe, existe un 10% de abandono, porque el otro 30% son los del fracaso y para ellos no hay continuidad posible en el sistema educativo, los hemos expulsado, sin más, los hemos expulsado, no pueden seguir, en los últimos dos años ha habido algunas pequeñas reformas para intentar que vuelvan por pequeñas puertas, cateras, etcétera, pero básicamente la realidad sigue siendo la misma, si no obtienes el título de graduado escolar no puedes continuar, ya sabemos que esto vino de un montón de buenas intenciones, quienes recuerden las reformas de los 80, pues recordarán la argumentación, primero queríamos acabar con aquel fracaso que había en la EGB, que era el mismo, 30%, llegó a bajar a 24%, pero normalmente estuvo entre el 27% y el 33%, 30%, queríamos acabar con aquello y con la doble titulación, pero al mismo tiempo queríamos dignificar la formación profesional y la manera de dignificar la formación profesional era que no se entrase a ella sin ninguna titulación, sino con la titulación básica, que no pasa algo que con la FP1, que era para los que no habían obtenido el título de graduado escolar, pero claro, la promesa era, no se decían números, pero la idea era que todo el mundo podría superar la educación básica, no digo el 100%, pero el 190 y muchos, porque siempre habrá un residuo de alumnos por un motivo u otro, no pueden, no quieren, ni pueden ni quieren, no lo sé, pero la idea era que cambiando el contenido de los programas hacia una formación secundaria mucho más polivalente, cambiando los métodos de aprendizaje, una enseñanza más activa, la elaboración, bla, 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 se conseguiría que la gente superara con éxito eso y entonces tenía sentido exigir, porque al fin y al cabo al mercado de trabajo hay que llegar con algo, hay que llegar con algo que tenga aplicaciones, no se puede llegar diciendo no, yo aprendí a leer, a escribir y cultura general, no es sensato, pero no funcionó, no funcionó, llegamos al 30% de fracaso como siempre, ahí pende la sospecha de por qué es siempre un 30%, no sé, es un síndrome nacional, si es lo que se llama el efecto póstumus, yo le llamo el síndrome de Gauss, la idea de que un 30% de gente que no vale, como se decía antes, de tontos, no sé de qué, está bien, es la cifra correcta, no es ni mucho ni poco, sino lo que uno puede esperar, luego al otro lado habrá un 30% de alumnos muy listos y un 40% en medio de normales, entre comillas, no lo sé, tampoco creo que nadie tenga un plan malévolo en la cabeza, pero sí creo que funcionan las aproximaciones, estoy suspendiendo demasiado, estoy aprobando demasiado y las cifras son las que uno se siente cómodo, por ejemplo, si eres profesor de matemáticas te sientes cómodo suspendiendo al 40, al 50, al 60%, a lo mejor, y si eres profesor de sociales te sientes muy incómodo porque no van a poder ser ni ciudadanos, entonces quieres aprobar al 80, al 90, al 99%, si eres profesor de religión, todos, pero bueno, pues varía, va por barrio, claro que las almas hay que salvarlas, pero lo que quiero decir es que tenemos una estructura perversa, tenemos una estructura, es decir, estamos en la sociedad de la información, del conocimiento, hay que aumentar la cualificación, sociedad, el aprendizaje, tal, tal, pero cortamos el camino por completo, es verdad que luego, bueno, Stalinem o las ofertas de formación ocupacional, la continua, pero ni siquiera eso porque mucha de esta gente, claro, como con esa titulación no vayan a tener un empleo o van a tener solo un mal empleo, etc., pues tampoco van a tener esas oportunidades, paradójicamente luego tienen menos formación continua, aprenden menos por sí solos, desde luego no vuelven al sistema educativo y a veces hasta se les escapa la formación ocupacional que la pillan, entran ahí aquellos para los cuales no estaba previsto, que son los que tienen un título superior pero no se han colocado y bueno, mientras tanto me voy al INE, me voy a donde sea, ¿no? Esa estructura expulsa un 30% de la gente y en la sociedad que prevemos tenemos que garantizar que la gente pueda ir más allá del tronco común, yo diría, no importa cómo le haya ido en el tronco común, puede ir más allá, puede salir con algún tipo de especialización, ¿no? Las tasas de fracaso, como he dicho, son sospechosamente gaussianas, ¿no? Entonces creo que tenemos que tener gaussianas que corresponden a la distribución normal en campana, a la idea que lo normal es estar en medio y luego unos en una cola y otros en otra, ¿no? Y corresponden poco con las competencias y los conocimientos cuando los medimos, con el mismo nivel de competencias, con el mismo nivel de competencias, en el País Vasco sigues estudiando y terminas la secundaria superior con el mismo nivel de competencias medido en la ESO. En el País Vasco llegas a terminar la secundaria superior y en Rioja te echan. Cuando vemos los resultados de las pruebas PISA, las evaluaciones generales de diagnóstico, etcétera, no hay correspondencia entre esas pruebas de competencias, incluso algunas de conocimientos y lo que luego son las tasas de graduación, repetición, retención en las etapas siguientes del sistema educativo, etcétera. Es como que las creencias sobre cuánta gente puede seguir, como si las creencias sobre cuánta gente puede seguir estuvieran muy por encima de lo que nos dicen los exámenes, las pruebas de diagnóstico, etcétera, etcétera. Último problema que quiero mencionar, el problema de la ciudadanía. Hubo un tiempo en que el papel de la escuela en eso estaba claro, el papel de la escuela era generalizar una cultura de una élite a el conjunto de una población. Así se construye una nación, en lugar de dejarles que sean simplemente los siervos del conde tal o los miembros de la leacual, etcétera, pues se les unifica, se unifica en torno, se unifica una población mucho más amplia en torno a una lengua, a una cultura, a unas tradiciones, a manera de ver la vida, etcétera, etcétera. Y también todos esos componentes que más o menos constituyen una cultura nacional. Pero esto se nos rompe por dos sitios. Se nos rompe primero por un mayor respeto a las diferencias, simplemente donde veíamos una unidad, pues a lo mejor vemos más, sin que pase nada nuevo. O vemos grupos de población, no solo grupos territoriales, no hablo solamente de lo evidente en España con el reconocimiento de las naciones, nacionalidades históricas, etcétera. Los gitanos, los gitanos antes eran pobres, simplemente. Aquí llevan 500 años, pero tuvimos que entrar en la Unión Europea para empezar a hablar de ellos como una minoría, como un grupo étnico, como una cultura, etcétera, etcétera. Las migraciones son distintas. Hace 100 años, la gente que migraba a América, por ejemplo, desde España, pues su plan era volver, pero generalmente no volvían porque la migración nunca sale según el plan original y, bueno, pues iban perdiendo contacto con el lugar de origen. Hoy en día nadie pierde ese contacto, al revés. Se decía a los italianos en el siglo pasado, perdón, de los sicilianos que se enteraban de que eran italianos en Chicago. Bueno, pues esto hoy ocurre mucho más. Es decir, hoy una persona que viene de un lugar del mundo en el que a lo mejor lleva una vida muy local, emigra a otro sitio, pero mantiene el contacto a través de televisiones, cadenas de radio y televisión locales, en el sitio de destino, pero que están hechas para los del lugar de origen, la internet, la telefonía móvil, los viajes son más baratos, pueden repetirse, pues no rompen sus lazos con el lugar de origen. Y eso, por consiguiente, genera multiculturalidad, no como siempre, sino mucho más. Mucho más porque se puede mantener plenamente esa cultura o incluso se puede intensificar como una manera de mantener la identidad, en los lazos a pesar de que esté desplazado, etcétera, etcétera. Y por otro lado, vivimos en este mundo que ya sabemos que nos afecta a lo que dice una agencia de rating que está situada en Nueva York o lo que pasa con un banco en Islandia, etcétera, no global. Claro, en ese contexto el problema de la ciudadanía cambia. Cambia de dos maneras. Primero, tenemos un déficit de ciudadanía global, europea, mundial, es decir, un déficit de política en un mundo que económicamente ya está globalizado, y por otro lado, tenemos otra vida interior, tenemos una sociedad política que ya no es homogénea ni puede pretender serlo y la escuela no nació para eso. La escuela se diseñó para generar una ciudadanía homogénea, homogénea y diferenciada al exterior. y hoy tiene que ayudarnos a formar, no quiero ser grandilocuente, pero algo parecido a ciudadanos del mundo, cosmopolitas, gente que se preocupe lo que pasa afuera, haga algo por ello, entienda los efectos de sus acciones fuera de la sociedad en la que vive, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo que sepa vivir en una sociedad multicultural. Y eso para mí básicamente consiste en, solo tiene una solución que es disociar relativamente ciudadanía y cultura. La ciudadanía son los derechos, la convivencia con los demás, etcétera, y la cultura es aquello con lo que uno se siente más perteneciente a un grupo, otro, etcétera. Y esto nos coge en una mala situación, terminaré con esto. En una situación en la que yo caracterizaría de crisis de la institución escolar y de crisis de la profesión. Bueno, eso lo dice y lo firma cualquiera, no hay problema, pero quiero señalar solo lo siguiente. Se habla mucho de la autoridad del profesor, de la pérdida de autoridad del profesor. Ahora se ha tranquilizado un poco la cosa, pero hubo un par de años que estuvo muy de moda. Ahora vengo de Valencia y ahí estaban otra vez discutiendo esto. Yo creo que no hay crisis de autoridad del profesor, hay crisis de autoridad de la institución. De toda clase de autoridad en la institución. No es del maestro o el profesor sobre el alumno, que lo es. Es también del director sobre el profesor, por ejemplo, o del centro sobre el profesor. Es decir, tenemos unos centros que básicamente son, si hay que definirlos rápidamente, podrían definirse como agregados de gente que va a su aire, que hace su trabajo más o menos, algunos muy bien, otros no tan bien, pero sin proyectos, muchas veces, con proyectos que son ficticios, con direcciones que no dirigen, con profesores que quieren saber de su aula, de su asignatura, de sus chicos y de sus horas, pero no quieren saber de lo demás, etcétera, etcétera. y eso no puede funcionar. ¿Por qué? Porque es justo al revés como van las cosas. En una enseñanza que se vuelve más compleja, el maestro ya no es la escuela. Mi abuelo era la escuela, él era la escuela porque era uno o eran dos y cuando son dos da igual, no necesitas una teoría del management para entenderte con el de al lado, ¿no? Pero claro, hoy una escuela primaria típica tiene 30 profesores y un alumno de primaria típico pasa la mitad del tiempo con su profesor tutor, que por eso lo llamamos tutor ahora y la otra mitad con especialistas, apoyos, monitores, acompañantes de no sé qué, granja, escuela, viaje a tal y cual y quién pone sentido en todo eso. O lo hace el centro o no lo hace nadie. De manera que el eje de la responsabilidad se ha desplazado un poco del profesor individual al centro. El profesor individual sigue siendo muy importante. El centro no es ninguna entidad en sí mismo, es lo que sean sus profesores y entre ellos. Pero es el centro. El centro no puede ser solo una suma de profesores. Cualquier suma de profesores será mala si solo es una suma. No importa quiénes sean los profesores, será mala. De profesores o lo que sea, en cualquier otra organización sería lo mismo. Y por otro lado, por otro lado, ya sabemos también que no hay grandes fórmulas con las que hacerlo todo bien en todas partes. Los jesuitas en su tiempo o los de la escuela mutua o yo qué sé, o montones de movimientos, los freirianos, los freirianos, todos tenían fórmulas. Hay que hacer esto en todas partes. Cada uno tenía la suya, nunca hubo una común, pero todo el mundo creía que había una cosa que funcionaría en todos los sitios. Creo que si algo hemos aprendido es que no hay nada que funcione en todos los sitios. Lo que hace falta es que cada centro tenga una respuesta adaptativa, precisa, creativa a dónde está, qué alumnos tiene, en qué momento, en qué periodo, etc. Y eso se llama proyectos, se llama centros, se llama direcciones, etc. Se llama que ya no lo hace el ministerio, ni la consejería, ni el ayuntamiento, ni te lo explica la universidad, aunque todo eso es muy importante, pero al final tú tienes que tomar la decisión. Y sin embargo, nuestros centros existen menos que nunca. Están más disueltos que nunca. Directores que no dirigen, proyectos que no dicen nada, etc. Y la otra parte de esto es el profesor mismo. Si hay algo importante en la escuela es el profesorado y no lo digo, como lo dicen los ministros cada vez que hacen una reforma, lo digo un poco apesadumbrado, pero por cómo lo veo. Es decir, hay un libro por ahí que se hizo muy famoso que decía la escuela no es una empresa, de Cristian Laval. Jaume lo lo ensalzó en su revista, etc. Yo sigo totalmente de acuerdo en el título y totalmente en desacuerdo con todo lo demás que dice el libro, con casi todo, a pesar de que me uniría a muchas cosas a este hombre, a Laval. Por lo siguiente, la escuela no es una empresa en el sentido siguiente, que me parece que es lo fundamental. Si yo compro un coche y sale mal, a mí no se me ocurre preguntar qué obrero construyó ese coche. Mi interlocutor es el fabricante, sin más. Porque en una empresa se hace lo que dice el directivo o lo que dice el empresario, da igual quién sea, grande, pequeña, que sea una familia, que sea una corporación, da igual. La autoridad va de arriba a abajo y no hay una responsabilidad individual. Sin embargo, cuando llegas a una institución, a una empresa, es justamente al revés. En una institución, en una escuela, en un hospital, en un juzgado, lo que importa son los profesionales que están ahí. Depende enteramente de esos profesionales. Depende enteramente. Es en eso en lo que no es una empresa. Uno no puede decir es que la política educativa es mala. A lo mejor es mala. A lo mejor es mala. Como dirías que no tengo recursos. A lo mejor no los tienes. Pero eso puede ser un problema aquí o allá, en este o en aquel aspecto, pero no es el problema. El problema es qué profesores tienes y qué centro tienes. Cómo trabajan esos profesores y cómo trabaja ese centro. Y hoy tenemos una profesión docente, bueno, pues con una parte heroica y misionera, como siempre, pero una profesión debe definirse por el hecho de que su peor componente sea lo bastante bueno. Nosotros vamos al médico y no le pedimos el currículum. Nos basta con que tenga el título. Luego harán perrerías. Pero en principio suponemos que el hecho de tener el título garantiza un nivel mínimo. ¿Cómo se come eso en una profesión como la profesión docente? Yo diría que requiere tres cosas. Control. Control, inspección, etcétera. O que podría la mano de hierro. Es decir, el que lo haga muy mal tiene que ganársela. Incentivos. El que lo haga bien tiene que verlo agradecido. Tiene que ver un reconocimiento. No sé si económico, simbólico, honorífico, lo que sea. Pero no puede dar igual hacer las cosas bien que hacerlas mal o hacerlas que no hacerlas. Por lo tanto, debe haber un sistema de incentivos. Luego discutimos cuál y no lo hay. Y el tercer elemento es la mano intangible, la cultura. Es decir, sabes lo que tienes que hacer y además la gente te acompaña. Quiero decir, cuando haces una cosa bien te da unas palmaditas y esas palmaditas se agradecen. Y yo creo que esas tres cosas se han caído en gran medida. No hay control porque no lo hay. No hay sistema de incentivos porque es una carrera plana en la que se trata todo el mundo por igual. Y está caída la cultura porque típicamente hoy es más fácil que lo pase mal en su centro el buen profesor que el malo. Es más fácil que lo pase mal. No digo en todos los centros. Cada centro es el que es. Pero es así. Por consiguiente, tenemos un panorama adelante con desafíos más importantes que nunca, yo creo, en materia educativa. Desafíos que son oportunidades pero también son peligros al mismo tiempo. Pero por otro lado, es difícil ver dónde están los instrumentos. Porque insisto, no es cuestión de las políticas. Yo estoy de acuerdo en que las políticas pueden ser mejores o peores. Estoy de acuerdo en que es mejor tener más recursos que menos, pero incluso hoy, incluso hoy, cuando todas partes y en particular aquí, en Cataluña, se discute mucho sobre los recursos, tengo que decirle, lo voy a decir, el problema no es ese. El problema no es ese. En tal sitio podrá faltar tal cosa. Pero en conjunto el problema no es ese. El problema es cómo hacemos las cosas, cómo utilizamos los recursos que tenemos, cómo trabaja cada profesor, cómo trabaja un centro, como algo más allá de una suma de profesor. Incluso cómo trabaja un grupo de centros, cómo trabaja el instituto con los centros de primaria de los que vienen, etcétera, etcétera. No voy a excederme más sobre esto porque sería otra conferencia. El problema es cómo trabajamos esencialmente porque somos una profesión y porque somos una profesión y por lo tanto de nosotros depende esencialmente lo que haga o deje de hacer esta institución. Nada más y muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos